Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. 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 me obedece y amarillo porque tu pene es aliño, estos líderes se la juegan, regalan y vuelven a regalar, pero lo único que los hace que los dominen como tal, su fuerza curandera sabe al pan y si lo comemos el pan sonríe, eso no les gusta, los educadores diferenciales te ofrecen nostalgia y calamidad, pero nuestras barricas necesitan, oye loco, está a la baja loco, solo se piensa para después dudarlo y caer en periodos de cajas, que no se diría mal, se dice que lo peor los hace agriendo a esa película, de DVD o de HS, y no da lo mismo, ya que las cintas análogas se desgastan con facilidad y si eres un obsesivo de su contenido lo pasarás mal y cada vez peor, hasta caer en un silencio rotundo y escribir putas poesías acompañadas de una pinta practico pero con estilo, en cambio el DVD no se gasta, se puede copiar y mantener la misma calidad, hasta el punto de ubicar el mismo producto para tener una copia respaldada, así estarás tranquilo o tranquila y tu poder de ejercer seguridad en un formato digital, eso la lleva loco. Al morir de sal, al quebrar la silueta con el vientre, haciendo letras y poesía estúpida llegarás a una forma auténtica y respetada. Amén. 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 Si el silencio abandona la estupidez es porque no hay recursos para identificarla, simplemente es ser una comunidad estúpida, ignorante y presumida, hasta tener las mejores posibilidades y facultades para justificar nuestra angustia Viva Ustedes Bueno, esto es Chile Chiquillos Homeless, seguimos Saludos Se viene una tocata próximamente Invítenos a tocarla Lleguen las chicas Y chicos Chicas y chicos